Hola, ¿cómo están? Por acá nuevamente su buen amigo el Jesús. En este video vamos a estar analizando el funcionamiento de cada una de las plantas que nos dieron a probar en el beta test del PVP o el PVP que nos mostraron ya que podemos inclusive ir a descargar actualmente en la página de PBU para ver los poderes de cada una de estas plantas que nos mostraron. Así que sin más, vamos con el video. ¡Gracias! Ya somos más de 4200 personas y todos estamos activos y hasta locos con los juegos NFT. Yo me incluyo, soy el loco principal de por allá. Bueno, nada, tal cual como te comenté en el intro o al comienzo del video, recuerda que cuando tú te vas a la página de PBU al inicio, por allí está un apartado que se llama descargas. Si tú le das clic allí, te va a permitir descargar una beta test de IDC PVP, pero del PVE para nosotros empezar a ver cómo serían algunos de los poderes de las plantas que hasta el momento allí no las muestran. Entonces, ya que para el 20 falta poquísimos días, eso se pasa sumamente rápido para ver si de aquí a allá esas mismas plantas o esos mismos poderes van a tener el mismo funcionamiento. Y tú te preguntarás, Jesús, pero si el beta, mejor dicho, si el PVP y el PVE son cosas diferentes, ¿por qué tenemos que guiarnos de eso que descargamos en la página? Ya te muestro. Ok, esta es la última información oficial que nos mostraron del PVP teaser para nosotros tener una idea de cómo va a ser. Y allí, como ya yo inclusive hasta subí un video, nos mostraron un par de imágenes de cómo posiblemente se vería. Por lo que si analizamos esta y analizamos esta también, significa que el PVP no va a significar o no sería que vamos a competir mi planta contra tu planta. Eso no es el PVP, sino como un Tower Defense va a seguir siendo sistema de oleadas. Creo que matar zombies. ¿Por qué? Porque esto es una imagen de los que nos mostraron en el teaser. Lo cual aquí podemos analizar lo siguiente. Tenemos a nuestro árbol madre acá. Aquí podemos ver que dice que la oleada 1 empieza en 2 segundos. Y aquí podemos ver que ya van a empezar a venir las oleadas. Y aquí obviamente empezaríamos a colocar nuestras plantas según la composición que nosotros armemos previamente. De hecho, aquí hay un botoncito que si lo puedes ver dice Open View, que significa ver al oponente. Significa que al oponente también tú vas a poder ver cómo le está haciendo su Tower Defense a su árbol madre para tener una idea. Esta parte que se llama Skill, me imagino que no sé por ahora qué significa. Pero lo que sí creo hasta los momentos es que las plantas que nosotros coloquemos acá en nuestra composición, obviamente va a tener los poderes para ayudarnos a defendernos de las oleadas. Entonces, vamos a abrir ahorita ese Beta, que ya yo lo tengo descargado, ya inclusive hasta hice un video, para ver los poderes que tienen cada una de esas plantas, que al menos las que nos mostraron, porque aún faltan varias. Y para aclarar, para que no me funen o cancelen en los comentarios, es una suposición. Puede que de aquí a allá sea totalmente distinto, nos anuncien algo diferente, o puede que los poderes en cuanto al PvP y al PvE sean distintos. Esto es una suposición para traer un video para divertirnos un poquito y ver cuáles son las plantas o los árboles madre más poderosos OP. Muy bien, aquí ya tengo el Beta de PvE descargado, aunque en la página web dice Beta del PvP, pero aquí sí le damos en Arena, que es el PvP, obviamente dice Comisun. Lo que podemos probar es esto que se llama Survival, que no sé qué sería, creo que sería el PvE, si mal no me equivoco. Aunque el PvE creo que sería Aventura o algo así por el estilo, pero no sé, no importa por ahora. El objetivo de este video es mirar, porque aquí nos mostraron ya varias plantas, como por ejemplo, fuego, de hielo, eléctricas. Creo que también nos mostraron algunas parásitos, si mal no me equivoco, sí, aquí están. Y también algunos árboles madre que nosotros podemos ver y leer qué hace cada uno. Porque cada uno va a tener un skill o un poder diferente. Pero más allá de leer qué hace cada uno de ellos, la idea de este video es divertirnos, vuelvo y repito. Por lo que leer, obviamente si tú quieres, descárgatelo. Lo puedes cargar en la página oficial de PBU y tú te lees cada una de las estadísticas o los poderes que trae cada una de las plantas. Vuelvo y repito, para aclarar, esto es una simple suposición o este video está hecho para divertirnos. Puede que los poderes del PVP y del PBE de las platas o los árboles madres sean diferentes o quién sabe si son los mismos. Y bueno, aquí ya podemos tener una idea. Vamos a darle a survival. Yo aquí ya he jugado varias veces, ¿no? Y hasta donde yo sé, este árbol que está acá es el más OP. Y ahorita vamos a ver por qué. Este árbol madre de hielo. Vamos a ver el por qué. Aquí ya la oleada viene en un segundo. ¡Ay, no puse plantas! Ah, bueno, aquí ya las puse. Miren, esta planta que está acá, que es esta de hielo, ¿vieron el muro que coloca? Yo creo que esta es una también de las más OP por ese muro. Y obviamente eso va a retrasar las oleadas y vamos a ganar más. Mira, miren el poder de este árbol madre. Yo le doy aquí para lanzar su skill, su poder. Y podemos ver que atrasa o empuja las oleadas un poco hacia atrás. Obviamente eso las retrasaría un poco, ¿no? Hay otra planta que está verdaderamente rota. Porque, por ejemplo, yo creo que estas de fuego lo que hacen es atacar y hacer daño constante. Aunque no las he leído bien, para serles sinceros. No he leído las especificaciones de cada una de ellas. Pero podemos ver que en cuanto a su skill atacan por... Mira, ¿ves? Atacan. Este puso el muro y sigue atacando. Y creo que también los retrasa. Mira, aquí está atacando esta mariposita y la de hielo lo está retrasando. Lo pausó. Y esta, bueno, lo que hace es daño, creo. Lo que va haciendo es daño y daño ahí. Y miren el skill del árbol madre. Vamos a ver si esta ataca a alguien más y los retrasa. Los pone un poco lento, creo. No lo sé. A este punto de estas oleadas no lo puedo probar muy bien porque ya me matan muy rápido. Al 50% de vida estos lobos hacen bastante daño. Aquí creo que no me está atacando porque creo que este lo... 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 Me equivoco. Vamos a ver si me dan más. No, creo que no me dan más. Más plantas. De todas maneras, hay otra que hacen daño en área. Una eléctrica que hace bastante daño en área. Que es muy OP también. Porque le va haciendo daño a toditos. No a cada uno por separado como hace las de fuego. Sino que hace daño en área y es wow. Demasiado OP también, ¿no? Por ejemplo, esta es la que les quería mostrar. Esta eléctrica como hace daño en área, señores. Miren el daño en área que hace. Esta eléctrica es una locura. Ojalá que de aquí al pvp o al pvp sigan estos mismos skills, estos mismos poderes porque realmente están bastante OP. Ya vamos a volver a verla otra vez para que vean el daño en área que hace. Demasiado bueno, demasiado brutal. Esta sí, vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Bueno, esta creo que los ralentiza. Mira, ¿ve? Le disparó al lobito y lo ralentizó. Mira, de hecho está ralentizando las oleadas. Vamos a ver. Bueno, mira, sí, los ralentiza. También las de hielo están demasiado OP, señores. Las de hielo también me encantaron. Están demasiado OP. Y miren el daño en área que hace. Pan. Daño en área. Daño en área. Y esta está atacando Carratico al lobo y a esta y los está ralentizando. Wow. Qué roto. Bueno, esto es una prueba, obviamente. Pero si es así, estaría demasiado roto al menos las de hielo, las eléctricas. Vamos a ver qué hace esta, que creo que esta es una... No ha atacado todavía, creo, ¿no? O creo que es una parásito. Y las parásitos como que hacen es bajarle la defensa al enemigo, si mal no me equivoco. Como echarle como veneno y le baja la defensa. Wow, mira. Con esta composición. Miren, hace rato me estaban violando, pero miren con esta composición como me defiendo. Y bueno, obviamente para no probar cada una de las plantas, porque si nos mostraron varias, y no voy a hacer un video de media hora, recuerda que tú mismo puedes darle acá en la página de PBU, la oficial, te vas a la parte de descargas y aquí está el Beta Test PVP para que lo descargues sin problema. Aunque esto, vuelvo y repito, es el PVE, si mal no me equivoco, no se sabe, pero quién sabe si los poderes o la misma forma del Tower Defense se mantendrían, no se sabe. Pero aquí para que tú lo puedes descargar y si tienes una de estas plantas que aparecen acá, ya más o menos posiblemente te hagas una idea de cómo funcionaría tu planta, al menos al PVE. Pero lo que está más cerca es el PVP y ya tendrías más o menos una idea. Y bueno, entonces para no hacer tan largo este video, vamos a dejarlo hasta acá, sin antes obviamente leer un par de comentarios de mis videos anteriores. Recuerda que si quieres participar, es tan sencillo como comentar mis videos y ya. Y nada, en agradecimiento o agradecidos, mejor dicho, a todas las personas que me están prestando realmente su apoyo a el canal de YouTube y el canal de Telegram. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Realmente espero que les haya gustado. Recuerda que de ahora en adelante, al final de mis videos, voy a estar leyendo comentarios. Aquí como ya respondí, al menos los últimos, no los leo como tal, pero comúnmente lo que hago es leerlos y yo responderles aquí en el video. Y también recuerda que todos los días en la parte de comunidad, en la pestaña del canal de YouTube y en el grupo de Telegram voy a estar realizando encuestas para ver qué video quieren que yo traiga de ahora en adelante porque ustedes van a elegir el 90% del contenido que yo voy a traer. Así que espero que te haya gustado, regálame tu like, suscríbete, activa la campanita y nos veríamos en una próxima oportunidad con un nuevo video. Así que te deseo éxito y suerte en todos tus proyectos y negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!